10 segundos remaining 5 segundos remaining Venomancer Nada más su mierda Esta salida, un poco tela, ¿no? Un poco tela Algo así está bien Pero también puedo jugar mangos Dos mangos No tenemos Con Forstaff creo que se soluciona todo Una tos contra el Lemberg El Lemberg va a ser un problema porque no tenemos como utilizarlo No puedo farmearme una orquita Pero es caro También puedo jugar mecha Para mi equipo Es malo Mátalo a Lursa, deniegalo Hola Urnita chiquita Vamos a sacar ventaja con una urna pepeña No ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Forza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No! 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 ¡No! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y huevonazos colabora el arbolito colabora me he comprado gemas para que el shadowfield saque su rampage y mi veneno mata huevon mata el arma huevon yo no le he pegado yo le metí veneno para lentearlo y se murió el árbol de miel había un imbécil en el chat que dijo este que escribió este me insultó pues me dijo no cualquier coche cualquier huevada y por qué piqueas huevadas venomancer off por qué piqueas huevadas por eso pierdes me largo concha de su madre y yo inmediatamente lo bañé pues ni siquiera me di el tiempo de hablarle a ese imbécil pero me pregunto qué dirá no? si me ve ganando esta partida pero lo que más me pregunto es qué chucha pensará ese imbécil y cree que sabe más que yo pues o sea yo yo soy consciente de lo que yo sé no? en este juego al menos yo soy bueno asumo que ustedes son buenos en otras cosas al igual que yo soy malo en otras cosas pero yo no sé por qué existe gente así tan criticona huevón y tan mala onda qué mierda será? ya ni si ya ni me acuerdo quién es antes me acuerdo que lo banné siento que el venomancer es un héroe débil pero con mucho daño que tiene demasiadas builds aún no sé cómo armarlo en mis ranks es complejo como tú dices tiene muchas builds complejo ya prescaosas me voy es tarde tengo un poco de sueño con un poco de sueño